20, 48, 17 grados, 2 las temperaturas, feliz domingo de Pascua para todos. ¿Cómo explicarles la importancia simbólica y grave que tiene el escrache que le hicieron ayer al presidente en Tandil? Acá están Anan Lombardi, Daniel Santoro, Graciela Ocaña, vienen a hablar de muchísimas otras cosas, ya se los voy a presentar y van a saber por qué están acá. Pero miremos esto juntos, porque no es un detalle, no es una estupidez. A la salida de la principal iglesia de Tandil, escracharon al presidente Macri así. Bueno, después lo vamos a ver con tranquilidad. Ahí está. Ya se me cagó en Macri, hijo de puta. Hay una mujer pelirroja que está por ahí, que se llama Alejandra Isairraga. Es de la cámpora de Tandil. Pará la mano. Estaba con su hija, festejando las Pascuas. Es un video del diario Eco de Tandil, ¿no? Antes de eso, había sucedido otra cosa. La gente que lo vio salir, empezó a decirle cosas como, no afloje, vamos, adelante. A ver si podemos ponerlo mientras conversamos sobre esto, que algunos consideran que no es tan grave. Y yo considero que es gravísimo. Veamos la otra parte del video. Dale. Ya se había subido. No aflojés. Bueno, el Ministerio de Seguridad, fuente del Ministerio de Seguridad, dicen que mucha gente le gritaba... Ahí está. Macri, no aflojés. Y después le gritaba a los que fueron a escracharlo. No, para allá, para allá. No cenan argúmenos. En el medio de las Pascuas. Está con su hija. Estaba con su hija Antonia. Hay varias cosas para decir, ¿no? Una tiene que ver con la locura de la gente que lo escracha, que además lo prepara el escrache. ¿Cómo se enteraron? Fácil. Estaba en la iglesia, pueblo chico. Se empezaron a llamar. Se juntaron 12 personas. Ni una más, ni una menos. Lo empezaron a escrachar y subieron a las redes lo que ellos consideraron un escrache. Que estaba mezclado con el no aflojés, etcétera, etcétera. Es una producción casi periodística. Un poco berreta, pero periodística. ¿Querés ver primero el no aflojés? De nuevo, que fue lo espontáneo y después el armado. Mirá. Vamos, Mauri. No me aflojés, eh. Mauri, vamos, Mauri. Ahí está. No me aflojés. Vamos, eh. Vamos, Mauri. No me aflojés, querido. Los saludan. Buena onda. Esa es la primera parte. Hasta que entran después los escrachadores. Bueno, varias cosas para decir. Porque esto tiene que ver con la editorial de hoy. La caída de Cristina y la resurrección de Macri en las encuestas. Estas imágenes al país le hacen muy mal. Pero muy mal. Pero peor, ¿saben a quién le hacen? A Cristina. Porque por este tipo de cosas, en las encuestas, están mejorando la imagen positiva del presidente y del gobierno. Después de un febrero signado por el escándalo del correo y un marzo atiborrado de paros, piquetes y movilizaciones. Entonces, ¿saben lo que pasó? A Macri se le alinearon de nuevo los planetas. Por cosas como esta, entre otras. Y ahora la mesa chica del presidente festeja. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de los extraviados que los rodean? Porque su imagen y su intención de voto, expresidenta, cayeron más de cinco puntos. Pero la imagen de Macri y de su gobierno aumentaron casi en la misma proporción. Repito. La intención de voto y la imagen positiva que cayó, el porcentaje que cayó de parte de Cristina, aumentó en la misma proporción para Macri, la gestión, para María Eugenia Vidal. Es una especie de resurrección política en el medio de la tormenta. Sin embargo, esta no es la principal novedad. ¿Saben cuál es la principal novedad? Yo les pido que me presten atención a todos, les pido por favor a los invitados que me presten atención. La principal novedad son las respuestas que se formularon en los focus groups, los encuestadores del gobierno y desde fuera del gobierno, cuando preguntaron por la situación del país. ¿Por qué estas respuestas revelan un fuerte sentimiento de indignación contra Cristina, Ebe de Bonafini, Roberto Varadel y otros? No es que yo lo inventé, es lo que dicen las encuestas. Indignación que podría ser sintetizada con la siguiente idea. Escuchen bien. Es una idea que aparece en las encuestas cualitativas. Y se repiten las respuestas. Se robaron todo, se chorieron todo, nos mintieron en la cara con la pobreza, con la corrupción. Son los grandes responsables de la pobreza en la Argentina. Son los grandes responsables, no los únicos, del deterioro de la educación. Y encima ahora quieren voltear a un gobierno que todavía no lleva dos años de mandato, ni la mitad de su mandato. Esto es lo que responden en las encuestas cualitativas. La idea fuerza que alimentaba a la mayoría que apoyaba al gobierno el año pasado era, escuchen bien esto porque esto está discutiendo hoy en la Argentina. Que vayan presos y que devuelvan la plata. Ahí está Daniel Santoro que no me deja mentir. Durante 2016, esa era la consigna de la gente, ¿no? En todos los programas de televisión, los mensajes que recibíamos, la gente reclamaba de eso, quieren que la plata crea del Estado, vuelva al Estado, ¿no? Graciela Ocaña, buenas noches. Ahora vamos a presentar tu libro. Lo tengo en la mano. Perdón, señor director, que me muevo. Pero es Graciela Ocaña contra la corrupción, confesiones de la mujer que enfrentó al poder en la Argentina. Era el reclamo durante todo el año pasado, ¿no? Totalmente, y es el reclamo también de la gente que quiere que se apruebe la ley de caducidad de activos provenientes de hechos ilícitos, que está pendiente de aprobación en el Senado. Es lo que la gente quiere. ¿Qué significa caducidad de activos, Graciela? Y que todo el dinero proveniente de hechos ilícitos, ya sea de narcotráfico o de corrupción, pueda, digamos, no se espere a que se termine el proceso penal, que todos sabemos que son larguísimos, sino que puedan ser tomados por el Estado en su beneficio. Un poco todos los campos que hemos descubierto de Báez, las máquinas, todo lo demás, que eso pase a manos del Estado. Bueno, ya van a tener novedades de Báez y de su familia, y de lo que están pensando sus hijos y él mismo. Está el ministro Lombardi acá, porque quiero agregar algo. Pero, ¿ahora saben lo que dicen las encuestas cualitativas? ¿Saben cuál es el gran clamor, por lo menos de los votantes de Cambiemos? Y cuidado, es también de algunos votantes de Sciolis. Dicen, que vayan presos, que devuelvan la plata, como el año pasado, y que no vuelvan más. Con este agregado, que no vuelvan más. ¿Y saben por qué hay mucha gente que dice que no vuelvan más? Porque están, hace mucho tiempo, asustados, yo diría desesperados, cantando, a volver, a volver, vamos a volver. Y la mayoría de la gente, la mayoría, no todos, pero la mayoría, dice, por favor, que no vuelvan más. ¿Se siente esto en la calle, ministro? Totalmente. Totalmente, y sobre todo después del marzo que nos hicieron vivir a todos los argentinos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, donde más allá de las intenciones, de la CGT, del gremio docente, de todos los que se movilizaron, siempre estaba la vocación del pequeñísimo grupo que rodea a Cristina Fernández, que se vuelve cada vez más irascible a medida que se aceleran los procesos judiciales, y a medida que se aceleran los procesos judiciales, se vuelven más irascibles. Entonces, la única salida política que viene para sí mismos es derrocar al gobierno. Bueno, ahora vamos a hablar de los sesanteados por usted, bueno, por su sistema, por su ministerio en Radio Nacional, y también el escándalo del Inca que todavía no termina. Pero, les decía, eso, lo que reclaman la mayoría de los argentinos en las encuestas, es exactamente lo contrario a las ideas que impulsan Cristina y su grupo de impresentables. ¿Cuáles son las ideas? Bueno, se las resumo. La idea del helicóptero como souvenir en la marcha el 24 de marzo. Como una bomba cayó eso. La idea de que Macri es la dictadura. Macri puede ser de derecha, cabrón, hombre de negocio, empresario. Ahora, la dictadura no es forzar mucho la realidad. Y la idea de que van a volver en cualquier momento. Por todo esto, Macri resucitó en las encuestas. No porque esté haciendo las cosas espectacularmente bien, o porque la economía haya crecido fantásticamente. Macri, María Eugenia Vidal, todo cambiamos. Crecen por el espanto que producen las cosas que dicen o que hacen las figuras más extraviadas del cristinismo residual. ¿Quiénes son? La propia Cristina. Ebe Bonafini. Y ahora también, yo por eso digo, tiene tanta suerte Macri. Ahora también aparecen, yo creo que son los extraviados mayores, Gabriela Cerruti, Hernán Brienza y Eugenio Zaffaroni, a decir, palabra más, palabra menos, este disparate. Hay en la Argentina un inminente peligro o el inminente peligro de un enfrentamiento civil. Esperemos un segundito, no lo inventé yo esto, ¿no? Está en los diarios. Está, está dicho, está escrito. Dijeron que en la Argentina se espera el inminente enfrentamiento, una guerra civil. No dijeron la palabra guerra, yo supongo que para que no les hagan juicio por agitar la violencia. ¿Y qué es lo que la mayoría de los argentinos escuchan en el medio del delirio? Cuando Cerruti, Hernán Brienza, que cuando lo tuvo la expresidenta le decía, qué bonita que es, señora presidenta, etcétera, etcétera. ¿Qué oyen? Oyen que son ellos los que parecen querer que esto se pudra. Es más, yo les pregunto a usted, te pregunto a vos, ¿qué tienen en la cabeza gente como Cristina, Eves Cerruti, Brienza, De Lía, Fernando Esteche? ¿Te lo preguntaste? No son tontos, ¿eh? No son locos. Tampoco ingenuos. ¿Pero sabés cuál es el componente político-psicológico? Están desesperados. Y están desesperados porque quieren evitar que Cristina vaya a la cárcel igual que Milagro Sala. Pero es la realidad lo que hace que se los lleve puestos a todos ellos y a Cristina también. Porque la nueva hiperactividad que hay en Comodoro Pi, ahora lo vamos a hablar con Daniel Santoro, hace pensar que tarde o temprano ella va a ser detenida. Todo el tiempo le deben preguntar a Daniel, ¿pero cuándo va a ser esto? ¿Dentro de cinco minutos? Este año lo dudo. Tarde o temprano va a ser detenida. Además, ahora mismo te voy a mostrar un par de datos que son, o se pueden entender como información de último momento. Escucha bien. Uno. En las próximas horas, el juez Casanelo va a tomar nuevas declaraciones indagatorias a los personajes clave de la ruta del dinero K. Nuevas. Son Lázaro Báez, su hijo Martín, quizás sus otros hijos, todavía no lo sabemos, Luciana, Leandro y Melina, Pérez Gadín, el contador, Federico Eláscar y Leo Fariña. Esto es una consecuencia directa de la confirmación aportada por el gobierno de Suiza sobre la existencia de cuentas por 25 millones de dólares a nombres de todos los hijos de Lázaro. Este es el informe que preparó Hugo Machiavelli para que vos entiendas qué tiene en la cabeza ahora Cristina y su gente y en qué se basa la desesperación. El juez Sebastián Casanelo acaba de tomar una decisión clave para la causa denominada la ruta del dinero K. Lázaro Báez, su hijo Martín, el contador Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fariña, el Ascar y una veintena más de procesados deberán declarar por la ampliación de hechos que van desde el lavado de dinero a la participación dentro de una organización dedicada a blanquear el dinero negro proveniente de la obra pública. Las indagatorias comenzarán en los próximos días y fueron pedidas a partir de las pruebas que llegaron de Suiza confirmando la existencia de cuentas por 25 millones de dólares a nombre de todos los hijos de Baye. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que pueden generar nuevos procesados y una ampliación de los hechos imputados como en el caso de los Báez. La cornisa pudo saber que Casanelo para dictaminar un nuevo pedido de indagatorias tuvo en cuenta la apelación de la Cámara Federal. La Cámara había solicitado al juez que la causa sea ampliada, es decir, que vaya más allá de cada hecho de lavado a la tipificación de organización creada para el lavado de activos realizados sistemáticamente a lo largo de varios años durante el gobierno anterior. Hasta el momento, la justicia tiene probados. El lavado de 38 millones de pesos que salieron desde Austral Construcciones por medio de la financiera SGI La Rosadita fueron a Suiza a través de la empresa Elvetic Service Group que dirige el argentino Marcelo Ramos y la volvieron a través de la financiera Financial Net hacia la empresa de Báez. Estos hechos de lavado de activos agravado por la habitualidad prevé una pena que puede ir desde los 3 hasta los 15 años de prisión con una multa de 2 a 10 veces el dinero lavado. ¿Entendés de dónde sale la desesperación de Cristina y lo que está alrededor de ellas? Sale, entre otras cosas, porque si Cazanelo, vamos a ver qué me dice Hugo Maquiavelli que está hablando con gente del juzgado. Cita indagatoria, no solo a Martín Báez, sino también a los demás hijos, Luciana, Leandro, Melina, la exesposa de Lázaro Báez, bueno, se lo voy a preguntar a Daniel Santoro. Hugo Maquiavelli, contame. Bueno, justamente esto que vos decís, la afirmación de la citación a los otros hijos de Lázaro Báez y la ampliación de los hechos en las indagatorias en donde también van a aparecer nuevas personas a declarar en este circuito que lavaba dinero a través de, justamente, el Veltic Service Group en Suiza. Así que hay nuevos procesados, nuevas indagatorias y la solicitud de la Cámara de ampliar hechos por separado en algo así como una organización preparada para tal fin. Bueno, la Cámara está, de alguna manera, presionando, entre comillas, al juez Casanero para decirle, bueno, vaya más a fondo y, aparentemente, si esto se confirma, está yendo más a fondo y, corregime vos, pero la ex esposa de Lázaro Báez debe estar presionando a Báez para que se convierta en un arrepentido y para que y para que deje a sus hijos fuera de la justicia, ¿no? Estuvo a principios del año dos veces reunido con Lázaro Báez en la cárcel de Seiza y lo que trascendió es que ella dijo que el límite son que mis hijos no vayan presos y en este caso, Luis, la situación de Martín Báez es muy crítica. El mayor. porque ella tiene tres procesamientos y lo demás puede decir, bueno, eran beneficiarios finales de la cuenta de la Fundación Kinski y no hicieron nada. Pero la información que está llegando de Suiza, que recién empezó el proceso de cooperación, demuestra que él era el apoderado de Tigan, de otra empresa, entonces, que tuvo un rol activo, entonces, que puede ser alguien que obstruya prueba, organice, entonces, por eso, puede ser llamarlo inagatoria y procesarlo con precisión preventiva a Martín. Bueno, acá hay un elemento, enseguida voy a seguir con la editorial, pero tengo invitados tan prestigiosos y con tanta información y con tanta opinión que es una pena no contar con ellos. Hay un lío acá, Elisa Carrió y al mediodía, después yo les voy a preguntar por Elisa Carrió a los tres, Elisa Carrió y al mediodía, hablando de hijos, Lázaro, los hijos más chiquitos de Lázaro, habló de Florencia Kirchner y dijo, no la victimicen a Florencia Kirchner, me perdí, ¿cómo no la victimicen? Si es adulta, está hablando en la causa, los sauces, donde está más complicada, ¿no? Si es adulta, es responsable y recibió en su cuenta, yo lo vi, eran como 5 millones de dólares, ¿no, Graciela? Sí, sí, lo vimos todo y aparte de eso, digamos, ha recibido parte de ese beneficio de sus padres. Acá, en todo caso, habrá que preguntarle a Cristina por qué involucró a su hija en las operaciones de lavado de dinero, tanto a su hija Florencia como a su hijo. Quiero decir, los hijos son responsables, ¿no? Por supuesto que son responsables como también lo son los hijos de Lázaro Báez con una condición que agrava la situación de Martín y que los fondos de la Fundación Kinski desaparecieron de la cuenta de la Fundación Kinski. Bueno, hoy Daniel Santoro escribe un par de notas en Clarín que hay que leerla con detenimiento, hay que leerla con un manual, no porque no se entiendan, sino porque está llena de datos. Y ahí, ahí, se perdieron como, ¿cuántos millones de pesos? 453 millones. ¿Y? Porque eso sería, hasta ahora se investigó Austral Construcciones como una empresa creada por un testaferro, un supuesto testaferro de Néstor Kirchner que absorbió 3 mil millones de dólares en contratos públicos. Eso se sabe. Eso se sabe. Pero ahora, en la contabilidad que está en el juzgado comercial, surge que el Betix Service Group, la que nombraba recién Hugo, le dio un préstamo de 453 millones que no tiene cheques, que no tiene transferencias bancarias, ¿qué es lo que sospechan los investigadores? Que eso era plata negra que entró a la empresa y que había blanqueado de alguna forma. Lavado, eso se llama lavado. Lavado de otros negocios. Entonces, ya es otro rol de Austral en este sistema de lavado de dinero. Bueno, y vuelvo a la idea. ¿Por qué están tan nerviosos? ¿Por qué escrachan? ¿Por qué quieren empujar? ¿Por qué quieren voltear? Más allá de Macri, que insisto, no es que está haciendo las cosas perfectas. Yo tengo muchas críticas sobre lo que está haciendo con la política económica y con la política en general sobre el presidente Macri. Pero, está muy complicada Cristina en la justicia. Muy complicada. Otro dato que es información exclusiva. Le voy a saludar ahora a Mariana Confalonieri porque es el que tiene los datos. El fiscal Gerardo Policita, escuchen bien, va a pedir, escuchá a Daniel porque esto a vos te interesa, la primera semana de mayo que se le tome declaración indagatoria a Cristina, Máximo y Lázaro entre otros, en el marco de una nueva causa, la causa Otesur. Los va a acusar el fiscal Policita, para mí uno de los fiscales técnicamente más serios, de lavado de dinero agravado y negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Esto está confirmado, no? ¿O...? es porque, digamos, los baes giraron alrededor de 50 millones de pesos en al menos dos años a hoteles de los Kirchner, que sería lo que consuma la maniobra del dinero que venía de la obra pública. O sea, yo te doy esta cantidad de obras públicas y vos me devolvés parte del dinero con esta maniobra. ¿Cuántos miles de dólares son esos? ¿Lo calculaste vos? 3.000 millones de dólares entre lo que le dio Vialidad. Y 46.000 millones de pesos actualizados. Lo de Vialidad. Lo de Vialidad, claro, porque hay dos fuentes. Una, la mayoría de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, y la otra eran otros contratos de la Secretaría de Vivienda y demás. Esto lo tiene que probar la justicia. Si es verdad lo que sospecha de la justicia, se afanaron todo, muchachos. ¿Con qué autoridad moral van a hablar de pobreza, de con qué autoridad moral? Pero además, vean esto, el mismo Policita terminó de presentar en las últimas horas, esto es algo que los periodistas que siguen la información lo vieron, las 52 pruebas que dicen algunos podrían ser las más contundentes e indiscutibles para meter presa Cristina en una causa y es precisamente la de Vialidad. Nosotros vamos a ver ahora esas pruebas, eso que confeccionó de puño y letra Policita, es una especie de mapa, ¿podemos ver el mapa? Mariano, ¿nos contás de qué se trata? Sí, claro, el mapa resume, cruza datos, vos tenés arriba, acá arriba tenés los funcionarios, incluido la presidenta, De Vido y otros funcionarios de Vialidad, que son los que permitieron, entre otras cosas, que Lázaro Báez, por ejemplo, presentara en una licitación dos oferentes como que competían entre sí y eran del mismo Báez, por ejemplo, Canca y Costilla, Goti, Canca y Costilla Austral, permitieron también que los plazos, vos ves ahí la línea roja, los plazos se extendieran muchísimo y toda la línea roja es el incumplimiento. Hay obras que se ejecutaron, por ejemplo, después de 10 años por un 43%. Sí, parece que ejecutaron solamente un bajísimo porcentaje de todas las obras, ¿no? Terminaron de ejecutar. El cálculo era que la mitad, corregime Mariano si me equivoco, que no la habían terminado. Hay tres obras de las 52 que se terminaron en el plazo correcto, digamos, en el plazo que estaba estipulado. Bueno, ¿y hay dos ejemplos claros Mariano para dar? ¿Dos casos para no desarrollar los 52 de esto? Sí, tenés dos casos que son de la Ruta 3, la Ruta 3 que va al sur, tenés el primero de Radatilia Caleta, que se inicia con un monto de 214 millones de pesos, pasa a un monto de 873 millones de pesos, lo que da un aumento del 307%. ¿Se presentaron en esa licitación? Sí. Baez presentó Canca y Costilla y Goti y nadie dijo nada, ninguno de los funcionarios. Y detrás tuyo se está viendo, yo la tengo esa imagen, la tengo guardada en mi retina. Es una ruta que estaba tan mal hecha, era tan por la porquería que habían hecho, que lo convirtió en un circuito de karting. Exactamente. Lo presentamos nosotros en un circuito de karting, ¿en serio? No es para reírse, pero se ríe el ministro Lombardi, pero es verdad. Es la de circunvalación de Caleta Olivia, que también viene de la ruta 3. Ahí pasó un cuatriciclo, ¿eh? Sí, sí. Perdón, Mariano, dale, dale. No, no, que empezó con un presupuesto de 126 millones, pasó a 711 millones y en 10 años, escuchá esto, en 10 años se ejecutó un 43%. Qué bárbaro. Gracias, Mariano. Bueno. No, de nada. Guau. Yo digo, uno a veces termina riéndose para no llorar de estas cosas. Por eso, cuando empecé la editorial, te dije que imágenes como las que vimos en el Scratch a Macri, volví a ponerlas. Yo no quiero dejar de hacer hincapié en esto. Le hace muy mal al país, pero muy bien a las encuestas que maneja el gobierno porque les dejan claro los argentinos que a Cristina no la mueve un deseo altruista sino el odio y el resentimiento. Y perdón, yo soy capaz de decírselo en la cara sin pelear, a sus militantes también, es tanto el odio y el resentimiento que inocula Cristina que termina contagiándolo a sus militantes. A cada uno de sus activistas. Esta es la imagen del Scratch con la que yo quiero que vos tomes conciencia de lo que está pasando en Argentina. Luego, después hay otra cosa para discutir a partir del Scratch que después lo voy a discutir con la vicepresidenta Gabriela Michetti que viene en vivo acá después de su sobrecimiento. Y es el tema de la seguridad. Yo no me atrevo a decirlo al presidente con todo el respeto del mundo por su investidura que el presidente debe preocuparse por su seguridad y poner en la cabeza y ponerse en la cabeza la idea de que ya no es más Mauricio Macri que es el presidente. Porque si algún loco lo hubiera se le hubiera ocurrido acercarse a él y hacerle cualquier cosa y atacarlo no habría habido la seguridad mínima ni el perímetro necesario para tratar de evitarlo. No, intentan abrirle la puerta claramente donde estaba la nena creo. Claro. Se ve. La verdad que vemos un hombre que Cristina seguramente no sale ni ahora ni salía por supuesto cuando era presidenta. Sí. Igualmente hay un tema con la seguridad que yo después lo quiero discutir. Se lo digo se lo voy a decir si me pregunta y se lo digo a ustedes no me parece responsable por parte del presidente salía a manejar él mismo la camioneta mira a Daniel Santoro usted va a interesar el ministro no lo quiere involucrar en esto que ya debe tener muchos problemas ahora vamos a hablar del Inca aunque no es su área pero es un escándalo lo del Inca. Me contaban hoy que Obama a ver vos corregime que esto debe saber Daniel no Obama todos Obama Trump todos los presidentes de los Estados Unidos antes de asumir ya cuando son electos le dan para firmar un papel en donde ellos dejan en sus manos su vida en manos del servicio secreto y se comprometen a hacerle caso en todo lo que diga el servicio secreto desde que se levantan hasta que se acuestan perdés autonomía perdés privacidad pero ganás seguridad ¿no? Sí son normas no solamente de Estados Unidos Cuba, Rusia yo cubría en los años 90 Cancillería y tres veces intenté cercarme a Fidel Castro para entrevistarlo no llegué a los 10 metros porque ya me habían bajado con los jodazos y todo lo demás son normas realmente cuando hay situaciones de riesgo pero yo creo que esto tiene que ver más con las normas de convivencia sí a la protesta sí a reclamar pero en un contexto de una iglesia que es un acto religioso con una hija menor está mal escrachar a Zannini escrachar al y está siendo perdonado no sé por qué pero una cosa es eso y otra cosa es escracharlo hay que estar en contra de cualquier escrache el escrache en un momento uno lo justificó porque había leyes de amnistía entonces los familiares de los desaparecidos y de otras víctimas y usaban ese método para exponer a aquellos que habían sido para los represores acá estamos hablando de dirigentes que están en otro momento donde cada uno podrá accionar con la justicia porque en aquel momento también a las familias se les impidió por el tema de las leyes y obediencia de vida punto final y luego los siguientes claro que sí ¿cuál es su mirada ministro antes de que pasemos al tema del INCAD? bueno por supuesto el intento claro de estos fascistas porque la verdad que son fascistas el que escracha es un fascista no hay que tener límite con los adjetivos el que escracha en estas condiciones es un fascista en condiciones donde todas las libertades están abiertas si no estás viviendo en tiempos de restricción de las libertades el objetivo último es aislar al gobierno de la gente los tienen y meter miedo meter miedo y aislar al gobierno de la gente entonces es lógico que hay una respuesta tensionada por dos puntos uno es el que decís vos Luis con toda claridad que cuando vos sos presidente de la nación vas a ser presidente de la nación por lo tanto tenés que responder a determinadas normas sobre tu propia seguridad porque es la seguridad del estado por otra parte en el otro extremo de la tensión es podemos seguir teniendo contacto con la gente a cara descubierta porque somos tipos honorables claro bueno es un contraste la escena del presidente abriendo la puerta subiendo su hija entonces es una tensión que hay que resolver la forma más inteligente posible igual es un jefe de estado no por eso si pero no te quieres decir una respuesta única un hijo yo digo esto ojalá dos hipótesis que en la Argentina con una Argentina con este nivel de conflictividad las dos hipótesis pueden suceder una que el presidente manejando la camioneta se lleve a alguien por delante una porque están en el medio se tiran abajo bueno un escándalo y la otra es que algún loco se le ocurra hacer algo Dios no lo permita ni con este presidente ni con ningún presidente Luis además lo que si es que no son especialistas aislados hay un plan sistemático también lo que le pasó a la gobernadora María Eugenia Vidal que fueron a la casa y también a las hijas a la noche muestra un nivel bueno yo acá tengo que decir otra cosa expresidenta Cristina Fernández de Kirchner son sus militantes diga algo opóngase a esto quiere que le diga una cosa yo no soy un experto le va a venir mejor va a tener más votos va a parecer como una persona más este cuerda en el sentido de la cordura cuerda en el sentido de la cordura de 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 demostrar sensibilidad empatía por el otro no dice nada no dice una palabra sobre esto no dice ni una sola palabra sobre esto solamente porque se llama Macri apellido pero más allá de los apellidos otro gran escándalo político que hubo en la Argentina tiene que ver con el Inca Mariano presentás el informe así hablamos con el ministro hablamos con la mesa si claro esta semana estalló digamos el tema del Inca lo corrieron a caseta que era el titular era el titular del Inca hasta ahora ¿por qué lo corren? el argumento del gobierno es que permitió que siguieran vigentes algunos negocios que venían del kirchnerismo algunos manejos poco claros la industria lo defiende a caseta está investigando la oficina anticorrupción y esta semana va a haber más cambios en el Inca ya lo anticipó Abeluto muy bien vean con detenimiento el informe con los testimonios con los audios vale la pena estás viendo la asunción de Alejandro Caseta al frente del Inca asumió con el pleno consenso de la industria y con el objetivo de federalizar al cine argentino este director fue elegido por consenso de más de 10 organizaciones instituciones que nuclean a todos los sectores de la industria del cine hoy Caseta está despedido hay sospechas de corrupción pero el mundo del cine defiende su honorabilidad su salida es un escándalo que no termina lo que sí te puedo decir Alejandro que lo conozco hace muchísimos años y es una persona muy honesta trabajadora conocedor fundamentalmente de la industria cinematográfica fue muy sorpresivo y fue muy sorpresivo también el hecho de que se hiciera una acción por parte del gobierno que se pusiera a toda la industria del cine en contra digamos desde Suar y Campanella hasta los documentalistas de izquierda todos juntos por primera vez rechazando la salida de Caseta el gobierno puso el foco en lo que considera el último reducto de la corrupción kirchnerista yo creo que unas cuantas ex titulares del Inca están denunciados penalmente y es como una transmisión obviamente no es mi área pero te lo puedo decir es como una bolsa de lodo el Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales maneja un presupuesto anual enorme es de 2.700 millones de pesos la mitad de ese presupuesto va por ley al fomento del cine nacional la otra mitad a sostener el funcionamiento de la estructura del Inca que tiene 700 empleados aquí se puso la lupa a raíz de una denuncia anónima que llegó a la jefatura de gabinete y que apuntó a la vigencia de nichos de corrupción arrastrados desde la administración de Cristina Kirchner hasta hoy el administrador del Inca es Raúl Seguí heredado de la gestión anterior lo que hice fue llamarlo Alejandro y conversamos una dos tres cuatro cinco veces a lo largo de estas últimas semanas para decirle bueno queremos explicaciones de qué es esto por qué está pasando esto las respuestas que me dio Caseta no me satisficieron y entonces lo que yo hice fue lo que corresponde que haga cuando vos tenés en juego un presupuesto público dinero de la gente le dije a Caseta que de un paso al costado fui a la oficina anticorrupción con quienes ya venía conversando dónde hay errores administrativos dónde hay presuntos hechos de corrupción y cuáles son las acciones que hay que hacer para resolver esto a Caseta no lo acusan de corrupto sino de haber permitido que esta estructura si era vigente yo no acepté algún manejo espurio que me proponían y pagué las consecuencias usted dice que eran manejos que sí se producían en la anterior administración del Inca no lo sé no lo sé ni lo estoy diciendo lo que digo es lo que me pasó a mí no lo que hicieron nosotros lo que me pasó a mí yo no acepto manejos espurios entonces hablar de corrupción en mi caso con mi trayectoria y con lo que he hecho me cuesta estar hablando de corrupción en este caso pero también estoy viendo de dónde viene y cómo lo han tratado el tema con el Inca es que es autárquico dispone de dos fuentes de dinero una son las el 10% de las entradas vendidas para cualquier película y el otro es la plata que tienen que pagar cables canales de televisión radios etcétera por el uso del material digamos y el Inca dispone autárquicamente de ese dinero pero el Inca tiene 1200 millones de pesos que se destinan al pago de salarios la realización del festival de cine de Mar del Plata y el sostenimiento de los espacios Inca entre otras cosas el Inca aún con la gestión de caseta contrataba servicios por más de un millón de pesos pero dividía la facturación en cuatro montos pequeños para saltear los mecanismos previstos por la ley los especialistas sostienen que es un presupuesto demasiado obultado para lo que finalmente se hizo el gobierno iniciará una auditoría para descubrir cuánto dinero se malversó y quiénes fueron sus responsables tampoco el instituto es de la industria tampoco el instituto depende tiene que ser una cosa que favorezca a la industria tiene que tener una política cinematográfica fuerte y responder al Estado el Estado somos los ciudadanos digamos hay una cosa ahí que trasciende tanto a la industria como a las emisiones políticas del presidente de turno tiene que ser algo superador de ambas cosas el gobierno sostiene que habrá cambios a partir de esta semana pero niega intervención y ajuste en principio el nuevo presidente del Inca será el hasta ahora vicepresidente Ralf Hayek otro hombre de la industria cinematográfica bueno ya llegó la vicepresidenta de la nación Gabriela Michetti dentro de un ratito voy a estar con ella mano a mano para hablar bueno es la primera vez creo que viene en la televisión después de su sobreseguimiento con todo el ruido que hubo alrededor de eso va a valer la pena escucharla y verla a la vicepresidenta Gabriela Michetti a quien le agradecemos que esté acá esta noche Hernán ¿hay corrupción o no hay corrupción en el Inca? vos dijiste que era Lodo para no decir si claro Lodo es una metáfora una amable metáfora yo creo que vos tenés los últimos cuatro presidentes del Inca hasta donde me llega a la memoria todos procesados efectivamente nosotros creemos que es un que no hay que generalizar pero hay nichos dentro del Inca que son enormes bolsas de corrupción pero la gente quiere saber cuáles son los nichos obviamente tienen que ver con los viajes tienen que ver con la rendición de fondos tienen que ver con un anexo famoso con respecto a la asignación directa de fondos sin concurso y está muy claro cuáles son y además ¿qué quiere decir los viajes? para que entite a la gente el Inca financia viajes entonces se sube todo un gran colectivo el Inca celebraba fiestas en el festival de canes con gastos en euros enormes todo esto pasó durante la presidencia de Cristina Fernández esto fue ¿y a caseta de qué se le endilga? yo diría dos cosas primero para poner los personajes por lo menos respecto a mi opinión Pablo Aveluto es un ministro con impecable trayectoria en la industria editorial Alejandro Caceta es un impecable funcionario con impecable trayectoria en la industria audiovisual yo diría dos cosas primero uno puede buscar en el ritmo de las transformaciones la diferencia el ritmo de las transformaciones con qué velocidad encarás cómo desarmás esa madeja enorme y Caceta no tenía el ritmo ni la vocación a mismo tiempo que gestionás a mi me parece que puede ahí concretamente un problema de ritmo pero no me parece que eso ponga en duda su honorabilidad son dos cuestiones distintas me parece que acá lo que jugó es esto claramente y la segunda cuestión digo el prejuicio porque yo otro día veía la asamblea esta de la industria del cine cuando yo pienso el prejuicio que hay contra los gobiernos que encabeza Mauricio tanto la ciudad como la nación a mi me pasó en cultura fui 8 años ministro de cultura francamente creo que hicimos una gestión fantástica decían que no íbamos a abrir el Colón lo abrimos que cerrábamos el Bafis y ahora dicen que van a quitar de ninguna manera va a seguir habiendo fomento lo que si decimos es que la guita vaya al cine y no a la administración es una burocracia enorme hablando de lo que dicen el ministro se santeó a bueno su equipo se santeó a decenas y decenas de directores de radio nacional hay en las redes sociales un ruido que parece que hubiese contra libertad de expresión todo un balurdo tremendo yo antes de hablar de eso con Anón Lombardi le voy a pedir a Javier hermoso buenas noches Javier que me hables de las designaciones de acuerdo a un informe que está en el propio sistema de medios públicos ahora de las designaciones de los directores de radio nacional que fueron sesanteados exactamente ex directores de radio nacional el problema era que se los designa como transitorio asumen como transitorio y ellos mismos convocan a concurso y ¿qué es lo que pasa? quedan los transitorios como únicos postulantes o sea que eran concursos truchos ahora se lo voy a preguntar a Lombardi y más o menos así y después el cuarto paso es que se los incorpora a planta permanente ellos se autoincorporan a planta permanente habiendo ganado los concursos pero hay datos muy importantes en las placas que vienen con un par de directores a ver un segundito ahora ah hay nombres y apellidos de directores un segundito a ver ellos se la vendían la compraban y le exactamente y después te dicen que ganaron por concurso y además para ser claros poquito se marcan o sea yo hago un concurso acá entre nosotros lo arreglo antes con usted y digo gané el concurso exactamente no no se presenta ninguno va los casos son abro digo en 15 días la página web por ejemplo en el caso este de Santa Rosa hay un concurso cierro el concurso me presento yo solo que soy el que llamé y quedo como planta permanente este es el punto entonces engrosan lo que nosotros llamamos las capas geológicas del Estado el Estado tiene muchos problemas una forma de reformarlos eliminar esta idea que la política viene nombra gente la política se va y queda la gente entonces viene otro nombra gente la política se va y quedan otros nosotros por eso el ejemplo que era nuestro director de Radio Nacional es que ya renunciaron con fecha anticipada al día que termine el mandato del presidente Macri nosotros no nos vamos a quedar no se van a quedar muy bien a ver analicemos estos casos dale por ejemplo Ferrero Pablo Germán era el director de LRA3 Santa Rosa de Radio Nacional exactamente fue designado director interino en julio de 2013 se llamó a concurso en febrero de 2015 febrero de 2015 fecha de verano corto carnaval claro y cerró a los 15 días ese concurso o sea 15 días para que se presentaran más personas a competir supuestamente si Ferrero quería competir con Ferrero a usted ministro que le molesta más que se tome la gente por idiota o la o la la berretada del del pero no es una berretada es la idea se esconde siempre la idea de Cristina Eterna y su séquito es decir el Estado es mío porque Cristina es eterna por lo tanto nos vamos a ser eternos todos y se quedaron y nosotros viste con esta idea que yo he repetido en el primer momento paciencia y firmeza muchos renunciaron dos se renunciaron y el reto se quedaba se quedaba se quedaba y además se quedan cuando se designan con el sueldo director entonces nosotros fuimos construyendo todo el argumento jurídico contra la argucia el argumento jurídico contra la argucia jurídica y la verdad no tengo miedo en decirlo lo despedimos a todos la semana pasada porque los contribuyentes no tienen por qué cargar con estas plantas de la política perdón y para ser justos y que la gente sepa indemnizados este chiste le sale a todos los argentinos de indemnizaciones 8 millones de pesos 8 millones de pesos de indemnizaciones pero preferimos eso a decir para ponerte cualquier ejemplo vos tenés una radio hay 10 trabajadores vienen estos señores ponen un director ahora hay 11 después viene otro pone otro director ahora hay 12 hasta dónde va a llegar esto bueno esto hace que tenemos que para defender los medios públicos no es una lista negra entonces ahí teníamos más casos Javier pero van a ser todos iguales así que yo te agradezco digo no hay lista negra no ya está el señor Aníbal Fernández diciendo que hay listas negras la comisión de libertad de expresión del senado que preside Liliana Fellner que casualmente tenía un programa en Radio Nacional de Jujuy la senadora que la verdad que yo entiendo que todos pueden tener expresión senador y diputado a mí me parece que sos senador y diputado está muy bien que te inviten pero podrías auto excusarte de tener un programa ahora entonces te citan por la libertad de expresión ¿qué libertad de expresión? lo que estamos eliminando es estas personas que se querían eternizar en un cargo y estamos hablando de corrupción también y hablando de corrupción vamos a presentar el libro de Graciel Ocaña contra la corrupción confesiones de la mujer que enfrentó el poder en la Argentina yo le voy a pedir a nuestro señor director si tienen la amabilidad de tomar algunos párrafos del libro de Graciel Ocaña para que podamos comentarlo con ella el primer párrafo es el de la página me dirán ustedes si no voy a la rutina inmediatamente bueno el párrafo que habla de Carrió tengo que buscar la rutina voy a aparecer Corach con los papeles ahí está que estamos viendo la relación con Lilita estaba deteriorándose esta de la pluma de Graciel Ocaña fue durante la campaña electoral debo decir que no merecía semejante maltrato porque siempre trabajé construí para Carrió y el Ari era el final de una amistad te escucho si bueno yo lo den si en el 2003 es un poco el libro es el una rendición de cuenta Luis de muchas cosas y mucha gente me pregunta y me suele preguntar pero qué pasó entonces bueno lo que intenté era también contar la relación con Lilita el trabajo fenomenal que hicimos en la comisión de lavado de dinero yo creo ¿crees que no se hablen más? no es que no nos hablamos digamos la verdad que no hemos tenido vínculo porque no estamos en los mismos espacios digamos pero tenemos creo ambas una cuestión de normalidad buenos días buenas tardes buenas noches en la página 145 hay una reunión secreta privada entre Cristina que en ese momento era presidenta y Racilo Caña que en ese momento era ministra si no me equivoco a mí me la contó en un momento y yo publiqué parte de eso en un libro que se llamó que se llama él y ella pero fíjense la importancia que tiene esta escena miremosla juntos y después Graciela nos comentará todavía resuenan en mis oídos escribe Graciela Caña las palabras de Cristina cuando la fui a ver para avisarle que iba a denunciar a Zanola por la mafia y los medicamentos fíjate bien le dijo Cristina porque Juan José Zanola es un compañero pero honesta que me ayudó mucho a mí y a Néstor sentí vergüenza por la presidente y una gran desilusión si la verdad que esa fue la enorme desilusión con Cristina Fernández de Kirchner básicamente porque Zanola y su obra social bancaria estaba entregando a sus afiliados medicamentos robados y adulterados medicamentos que no hacían efecto y en el libro cuento varios de los testimonios ahora cuando cuando la expresidenta dijo fíjate bien ¿qué te quiso decir? bueno que me fije bien Luis si a vos un presidente te dice y fíjate bien lo que vas a hacer vos que pensás que te dice que te están diciendo que no lo hagas a que no lo hagas exactamente por supuesto digamos Cristina debería haberme conocido si no me tendría que haber puesto ahí donde me puso yo lo hice y presenté todas las pruebas ante la justicia que terminó con Zanola preso como vos sabés el empresario que también financió la campaña de Cristina Néstor Lorenzo también preso y con otros personajes menores de la bancaria también detenidos página 328 del libro de Graciela Ocaña contra la corrupción está hablando ahora de Aníbal Fernández Aníbal quiso convencer a Cristina de descentralizar el control de todos los precursores químicos lo que hubiera generado terribles consecuencias Aníbal es un mentiroso y nunca pudo explicar que hizo en su gestión con el tema de la efedrina ¿qué significa descentralizar el control de los... descentralizarlo era sacarlo del cedronar que yo coincido que funcionaba mal pero dárselo a 50 áreas ¿me entendés Luis? si una no podía controlar imagínate lo que podían hacer 50 áreas no podían hacer nada y era era la institucionalización del manejo de todo lo que era precursores químicos en 20 áreas del Estado muchas de ellas manejadas por el propio Aníbal Fernández y lo que el libro trata de reflejar es porque muchas veces uno me ha tocado a mí como legislador hacer denuncias pero una cosa es como decía Hernán es luchar del poder desde el poder que muchas veces es difícil porque tenés que luchar contra cosas que suceden como las que comentaban digamos gente que son las capas geológicas que existen en el Estado porque tenés que pelear muchas veces hasta con tus propios supuestamente aliados como era la señora presidenta que me puso en un cargo pero que me pedía que ampare a estos delincuentes yo me voy ahora a hablar con la vicepresidenta me querías decir algo Daniel yo quiero ir a una escena del libro que tiene que ver en el año 2001 la comisión antilavado porque ahí estamos hablando de los fondos de Santa Cruz 650 millones de dólares y cuando llegan las cajas de Aldo Ducler hubo gritos y peleas de Cristina Kirchner con esas cajas ¿qué había en esas cajas? ¿qué documentación y movimientos bancarios había que le preocupaba a la entonces senadora y después presidenta? mira ahí no en ese momento hubo gritos hubo gritos en otros momentos pero en ese momento sí Cristina quiso tomar esa parte de la investigación creo que con Carrió la contamos en aquel momento que nos llamó la atención después aparecían movimientos del Banco de Santa Cruz a través del Banco de Ducler Cristina se lo explicó a todos los miembros de la comisión por eso en ninguno de los informes figuraron esos movimientos son tres que yo los publico en el libro como una forma creo que es inédito y que tiene que ver con los fondos que se canalizaban por el Banco de Santa Cruz a la cuenta de Ducler a través que fueron los famosos bonos de Santa Cruz el martes a la tarde se presenta lo va a presentar Daniel Santoro y yo voy a ser el anfitrión de la presentación los esperamos a la tarde en margen del mundo 18 horas bueno yo no voy a tener tiempo de hablar con ellos sobre Elisa Carrió que era uno de los temas que teníamos para tocar pero estuvo este mediodía en el programa de Mirita Legrán y hizo bueno tiene mucha repercusión todo lo que dice y lo que hace Elisa Carrió miremoslo así tengo tiempo para ir a hablar mano a mano con la vicepresidenta María Eugenia no decía que yo sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia Durán Barba cree que yo no tengo que ser candidata senadora en la provincia de Buenos Aires yo no tengo una diferencia con el señor presidente porque yo acordé con el señor presidente que íbamos a luchar contra la corrupción así que yo no respondo órdenes que sean no luchar contra la corrupción yo he combatido Angelisi te agradezco porque tu libro yo no sé ni dónde entra la pelota te voy a decir lo que sé es que fútbol y política son dos cosas distintas y que yo no puedo admitir un operador en la justicia que además maneje los clubes de fútbol hubo un intento golpista ya no tiene más tiempo Cristina para voltear a Macri ¿qué maneja todo esto Lilita usted que está informada sectores de la matanza de barrios de pie y sectores vinculados directamente Cristina y Máximo Kirchner no se tomen con Florencia Kirchner ¿saben por qué? porque esa chica es víctima y victimaria a su vez porque son los padres los que la convirtieron en delincuente Tener en la cornisa a la vicepresidenta horas después de su sobrecimiento después vamos a hablar con ella de Elisa Carrió y algunas otras cosas que dijo porque han tenido mucho impacto Gabriela con sinceridad después de tu sobrecimiento todavía pensás que fue una como diría Campanella una opereta lo que te hicieron Sí creo que definitivamente es un modus operandi de un sector no digo de todo el kircherismo digo de un sector más vale pequeño pero muy fanático muy talibán que definitivamente no se bancan estar fuera del poder y entonces hacen una enorme cantidad de trapizondas y vericuetos y cosas para que para que el gobierno le vaya mal para que para que haya sospechas sobre el gobierno no me cabe duda o sea en el caso mío lo sé porque soy yo la que lo tuvo que vivir digamos así que igual de cualquier manera creo que no hay que ocuparse mucho de ellos ¿viste? o sea yo creo que hay que tratar como traté de hacer yo en este caso que me parece que es un caso ejemplar para mostrar el cambio a la Argentina o sea cuando uno es un funcionario que no tiene nada que ocultar por supuesto que te enojas a mí me retaba Mauricio me decía ¿por qué te enojas? porque bueno porque cuando uno es honrado la verdad es que te da como una te da mucha bronca viste que haya sospechas sobre vos pero bueno eso fueron 15 días o dos o tres semanas pero después y además hay que aclarar por si la gente no se acuerda a Gabriela le robaron no claro entonces a la tristeza que te produjo saber que era tu una persona que era cercana que era tu custodia y algo que denuncié yo viste todo un disparate pero bueno el asunto es que los primeros dos o tres semanas fueron como más así de broncas pero después claro aparece tu tranquilidad porque vos la tenés o sea vos sabés que no hiciste nada malo que tenés todo para demostrarlo y cuando ellos hicieron la denuncia yo creo que ahí fue el momento en el que yo me tranquilicé del todo porque cuando está el tema en el tema mediático cuando es una de viste una de yo contra vos y vos contra mí cuando metieron el tema en la justicia yo dije ya está porque una vez que el tema está en la justicia vos podés demostrar y fue lo que hice presenté pruebas con la compañía con la compañía maravillosa que tuve del doctor Gil La Vedra porque fue extraordinario el trabajo que hizo porque además es un amigo y bueno hicimos eso y terminó pasando lo que tenía que pasar un día la verdad aparece sobre la mesa viste la mentira no dura en algún momento se cae a pedazos y se cayó a pedazos yo te voy a pedir que miremos el escrache que le hicieron a Mauricio Macri puntos Alejandro cuando lo tengas avísame por favor y te voy a explicar porque hay dos cosas para mí para analizar uno primero es la convivencia una semana de Pascuas el presidente con su hija el mismo manejando irrespetuoso por lo menos hay que decirlo yo estoy en contra de cualquier esclache también al de Sanini a cualquiera a cualquiera cualquier esclache al de Kicillof que le hicieron recuerdo en el Buquebus en contra de eso lo dije no tengo problema en decirlo que estoy en contra de eso y lo otro es el tema de la seguridad presidencial que quiero compartir con vos porque vos sos parte del poder ejecutivo a ver vemos juntos por favor ¡Suscrache! bueno escuchar a cualquier presidente decirle sos un cagón es como es como complicado yo creo que lo primero que te da es una enorme pena porque primero son poca gente eran doce por eso es poca gente y generan toda una viste como por eso digo que no hay que darle tanto no lo hicieron para subirlo a las redes por eso digo que no hay que darles tanto lugar a esta gente porque fíjate lo que pasó el sábado primero de abril o sea con total tranquilidad sin jorobar a nadie sin molestar al contrario estaban todos los negocios abiertos nadie tenía miedo la gente salió a manifestarse y salió a manifestarse en paz por la paz entonces yo creo que la gran mayoría de la Argentina quiere eso entonces nosotros perdón que se disparó a propósito que se disparó el otro video perdón ah bueno bueno a propósito de eso perdón que se disparó pero si no hay una parte del video que estaba al principio que no subieron en las redes sociales donde le decían Macri no afloja etcétera etcétera no no lo pongan mal listo ya está no bueno por eso digo entonces lo que a mí me parece es que nosotros tenemos que tratar porque ¿qué pasa con nuestro gobierno? nuestro gobierno como dice Hernán recién estamos tratando de hacer cosas y Graciela también lo decía lo difícil que es ejercer el poder digamos o sea transformar desde el poder vos te encontrás con un montón de dificultades porque además de que tenés que hacer un montón de cosas sin herramientas las tenés que ir inventando a medida que vas trabajando en estos casos nosotros también queremos dar el ejemplo queremos dar ejemplo de austeridad queremos dar ejemplo de achicar gastos en custodias gastos en ¿no? entonces cuando yo ahí tengo una diferencia por eso por eso quería ir al tema cuando nosotros queremos hacer eso porque queremos mostrar también que queremos ser funcionarios normales personas que estamos trabajando de esto de servidores públicos pero no que estamos encumbrados también pasa que algunos piolas se aprovechan ¿no? algunos tipos de estos se aprovechan y me parece que yo que sé que voy a a tener una diferencia como sé en eso yo siempre tiendo a pensar que es mejor atravesar por esa situación pero siempre dar ejemplo de que uno es una persona normal que está trabajando de esto y que se está esforzando por hacer que la Argentina esté mejor y no llenarse ¿entendés? de seguridad separándose tanto de la gente que al final terminás pareciendo un presidente igual que otros que no nos han gustado ¿no? está bien Gabriela no es el problema lo que piense yo el problema es que vos no sos Gabriela Miquetti vos sos la vicepresidenta quiero decir sos Gabriela Miquetti vicepresidente de la nación con una investidura el presidente no es Mauricio Macri es el presidente de la nación totalmente de acuerdo es su seguridad es la seguridad de su hija de su familia la conmoción que podía provocar cualquier cosa que le hubiese pasado a ver es totalmente de acuerdo lo que pasa es que hay un lugar es más algunos pueden decir que es una irresponsabilidad totalmente pero digo entendeme Luis que lo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando es en este equilibrio entre ser cuidadosos de lo que representamos creo que de hecho lo somos porque no es que pasa todo el tiempo esto y no es que somos unos locos que nos tiramos en cualquier lado y hacemos cualquier cosa hay una seguridad hay gente que se ocupa de esto trabaja muy bien de esto pero también necesitamos que la gente sienta que somos personas comunes y corrientes porque si no si vos todo el tiempo te alejás te distanciás no podés hacer un poquito de vida normal te hace mal a vos y me parece que también te distancia demasiado de la gente entonces en ese equilibrio es difícil lo más importante es que la gente digamos normal y corriente y que no hace este tipo de cosas es la mayoría en la Argentina eso es lo más importante Gabriela yo quiero ir al punto y obviamente no es que te estoy te condicionando pero quisiera que sea lo más sincera posible vos la ves a Cristina queriendo interrumpir el gobierno de Macri como sea yo escuchando algunas de esas cosas telefónicas que se han escuchado y el tono y la manera así como incluso en el caso de mi causa digamos hay no escuché audios pero vi cosas escritas la verdad estaba instruyendo a sus operadores pero de una manera con una violencia que yo que he conversado con ella y que traté justamente en el momento que ellos perdieron traté de ir en su momento a ver cómo podíamos hacer para ayudar a la Argentina digamos tratar de poner lo mejor de uno digo pero qué es esta locura viste entonces yo creo que en algún punto hay por lo menos en sectores muy ligados a ellas a ellas seguro ganas de que a esto le vaya mal y que ellos no se bancan estar fuera del poder eso seguro y en algún lugar de la presidenta de la expresidenta también hay algo viste como de que ojalá nos vaya mal yo no la veo una mujer comprometida con la Argentina y la gente que vive en la Argentina yo la veo mucho más comprometida y mucho más preocupada por su lugar en el poder por su lugar dentro de los argentinos por su cumbre con demasiado ego por su monumento ¿entendés lo que te digo? exactamente no veo que esté tan preocupada porque el país le vaya bien porque si no tendría otra actitud si no tendría otra actitud es clarísimo como tienen los expresidentes de otros países que siempre están tratando de colaborar ¿pero la vas empujando para...? bueno no tengo no tengo como decirte eso pero digamos hay algo hay un sentimiento que no me es bueno digamos ¿no? ¿Lilita Carrió ayuda o o hace demasiado ruido? no para mí siempre yo siempre dije lo mismo para mí Lilita Carrió le hace bien a la política argentina es una es una política que que siempre digamos está presente con temas que son fundamentales para nuestra para nuestra política que es ligar la ética al ejercicio de la función pública ligar la ética a lo que significa la política en sí misma a mí me parece que siempre le hace bien el tema de Lilita es por ahí que tiene modos muy vehementes y eso bueno a veces sacude y entonces es difícil muchas veces bueno si está trabajando bien con el gobierno está en equipo con el gobierno yo creo que nosotros nos hace muy bien y hasta ahora hemos funcionado muy bien así así que no me parece que te voy a someter dentro de la prueba del ácido político con Lilita Carrió crecen las denuncias que hace contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia si es verdad es gravísimo no compartes eso no lo comparto porque no tengo definitivamente en absoluto ningún dato que me diga que que el presidente de la Corte tiene digamos semejante situación como para ser acusado de un juicio político en absoluto digamos no me parece que además sea compartido por la gran mayoría de los funcionarios públicos del mundo de la justicia de la política no me parece que es un señor hasta ahora ha dado muestras de ser un señor muy bien digamos en ejercicio de su función Lita Carrió también ha dicho que María Eugenia Vidal no quiere que vaya a la provincia de Buenos Aires eso no lo sé eso me parece que es más un pensamiento de ella yo no lo he escuchado María Eugenia decir no quiero que venga de Lita y María Eugenia es una persona que siempre ha sido muy jugadora de equipo con lo cual digamos si estamos todos sentados en una mesa y hay que discutir si es bueno más bueno que vaya a la provincia o que vaya a la ciudad eso lo va a hacer digamos no es una persona cerrada entonces no no creo que ella sea ¿cuál es tu opinión? esas son las opiniones que yo creo que son como muy propias de Lita y que la manera en que ella las dice son como contundentes y entonces bueno uno pero no me parece que sean malas si no joroba el funcionamiento del equipo ¿cuál es tu opinión? ¿de dónde ayuda más Lita Garrió? ¿en la ciudad de Buenos Aires? ¿en la provincia de Buenos Aires? yo en eso soy bueno sos candidata así que ahora no no pero en eso soy viste creo que hay que hacer un equilibrio y es un equilibrio muy difícil porque lo viví personalmente en primer lugar uno cuando está ejerciendo cargos tan difíciles como estos porque por un lado tiene una cosa maravillosa que es que vos podés tener el poder que es un instrumento para transformar la realidad y vos tenés esa vocación y estás feliz de hacerlo ahora también tiene la dificultad enorme y la responsabilidad enorme de poder hacerlo bien entonces si vos tenés que estar bien para hacer las cosas que tenés que hacer con estas dificultades vos tenés que hacerlo desde donde te salga de acá adentro ¿viste? entonces yo creo mucho en lo que la persona decide que es lo que me pasó a mí en su momento cuando te ofrecieron cuando te ofrecieron ser candidata podrías haber sido la María Eugenia Vidal de ahora de de Cambiemos si bueno por eso podría haber estado en la provincia pero en ese momento yo decía y lo sigo diciendo me encanta que esté María Eugenia y que no esté yo porque creo que está muy bien que esté ella y ella es mucho mejor gobernadora seguramente que lo que podría haber sido yo ¿ah si vos sentís eso? que se yo creo que cada uno tiene su perfil y está muy bien y además creo que Dios sabe por qué hace las cosas o sea que estoy feliz como están las cosas pero lo que te digo es lo que a uno le sale de adentro como en todas las cosas en la vida Luis hay que tratar de llevarlo adelante por supuesto está el otro equilibrio y el balance que es que nosotros somos un equipo de trabajo nosotros somos un grupo no podemos hacer cada uno lo que se le da la gana porque obviamente te imaginas que sería imposible entonces dentro de las reglas de juego que tiene la democracia internas discusiones dentro del partido bueno hay que tratar de ver cómo hacemos para compatibilizar lo que el equipo necesita y cree que es mejor para todos y lo que la persona quiere vos lo que sugerís es que ahorita debería ser parte de un equipo y no tan yo creo que tendríamos que hacer por lo menos discusiones y conversaciones más entre nosotros antes de decir yo soy o quiero ser y sobre Martín el usted es lo mismo supongo exactamente lo mismo creo que lo de Martín me resultó extraño porque yo había hablado con él hacía poco tiempo y estaba convencida que Martín se quedaba un tiempo más como embajador pero bueno es lo mismo creo que hay que hacer un equilibrio extraño porque no te parece confiable no 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 porque me llamó la atención me dio una sorpresa no confiable jamás diría que no es una persona confiable en absoluto es amigo mío y yo confío plenamente en él pero te digo quizá no es un gran jugador de equipo claro esta cosa de decir tenemos que ser tenemos que ser lo suficientemente ¿cómo te podría decir? yo podría haber sido o haber querido demostrar mis ganas de ser candidata a jefa de gobierno mucho antes de haberlo hecho suponete pero tuvo que pasar un tiempo para que hubiera una madurez para eso cuando uno está jugando semejante cosa como transformar la Argentina y que a la gente que hoy le va muy mal y que tiene tanto dolor y que tiene tanto problema y que vive en situación de tanta vulnerabilidad y que nosotros tenemos que poner todo el tiempo el oído el corazón la vista el foco nuestro tiene que estar ahí creo que es muy importante que todas esas otras cosas se trabajen con más calma ¿no? no tanto bueno y hablando de eso ¿no le está yendo bien al país con la economía y no le está yendo bien al gobierno con la política? va digo no no arranca más la economía no arranca no arranca mira yo creo Luis que así como nosotros hemos decidido un proyecto de cambio y transformación que tiene una digamos un modelo que es de gradualismo así también se van dando sectores en los cuales vos vas viendo que empezó el crecimiento que empezó ya a moverse de manera muy importante el campo toda la obra pública que es la primera vez en 50 años que hay tanto dinero del Estado puesto en obras y eso después termina siendo muy beneficioso para la sociedad porque los grandes proyectos políticos de la Argentina tuvieron que ver con eso con dejar cosas y nosotros estamos haciendo eso que por ahí no te da resultado en medio año pero te las da pero en la calle en el bolsillo de la gente no llega ya hay ya hay síntomas si bien el gobierno es un gobierno que habla con la verdad es un gobierno que nunca va a mentir en las cifras que está tratando de recomponer el INDEC y que ya de hecho lo tenemos mucho más sólido de lo que el desastre que se había hecho con esa institución sin embargo obviamente que sabemos que existe situación todavía que hay que trabajar muchísimo para que le vaya mejor a la gente pero lo que sí está claro es que todos los datos que van sucediendo son los que tienen que suceder para que aparezca eso pero no para que aparezca un mes o aparezca dos años para que aparezca el proyecto político de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo Australia es un país que acabo de visitar y traje casi mil millones de dólares de inversión ahí tenés este mes de enero y febrero se anunciaron siete mil millones de dólares de inversión en la Argentina ¿cuánto hace que no escuchábamos eso? Australia y Argentina son países que arrancan prácticamente del mismo lugar más o menos la misma población territorio recursos en relación ¿no? sin embargo Australia hace 25 años que crece todos los años y Argentina tiene el problema que tiene ¿por qué? básicamente no porque son sajones y nosotros somos latinos y todo ese cuento ridículo no porque ellos Luis trabajan sobre la base de proyectos serios de largo plazo no están pensando en la próxima elección y en la cosa populista y demagógica de te ayudo hoy distribuyo reparto dilapido y mañana me cociné nada entonces ese es el proyecto que estamos haciendo Lorena yo te agradezco que hayas venido acá sobre todo después de de tu sobreseguimiento y los invito a que se queden ver a Luis Noamarecio en Debo Decir tienen una cantidad de invitados muy importante está Beluto Aldo Rico Margarita Barrientos Jimena Duris la mamá de Ángeles Rausso Manina Calabró y César Valona Purredo el domingo que viene 20.30 en vivo como siempre en la cornisa gracias gracias gracias